www.achiras.net.es, el portal de Girón. Iniciaron los trabajos hace algunas semanas de asfaltado de calles, de acuerdo al convenio realizado con la Prefectura. Sin embargo, al momento están paralizados, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí, pues como es conocimiento, se empezaron los trabajos de asfaltado. Se está trabajando responsablemente, como les mencioné. Por parte de la Prefectura nos piden que trabajemos en unos drenes, en unas partes complicadas en las que, si no se elaboran estos trabajos, podría el asfalto fracasar, o la base fracasar, de acuerdo a, tal vez, filtraciones de agua. Entonces, se ha programado con la Prefectura, primero que el municipio se encargue de realizar los drenajes, y luego proceder ya a lo que es temas de asfalto. ¿Se tiene previsto ya fechas de reinicio o continuación? Sí, bueno, más que nada se manifestó que ellos nos dan un plazo de que el municipio pueda adquirir materiales para la construcción de estos drenajes, y de acuerdo a eso, estipular luego una fecha ya nuevamente de reinicio de trabajos. ¿Y la municipalidad está cumpliendo con su acometido? Sí, la municipalidad, como usted ve, prácticamente tiene las maquinarias en otros trabajos, la mayoría de vías están cumplidas en lo que es las bases que tenían que armar en el convenio. Tenemos un convenio por seis meses, no digo que durante todos los seis meses se demoraran seis veces los trabajos, sino que estamos retomando los trabajos de a poco, de acuerdo a las necesidades de la Prefectura y a las necesidades de la municipalidad. ¡Gracias!